Buenas jugones, bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de novedades y en esta ocasión tenemos este Navia, un juego de, a ver si encuentro una ficha, aquí se la tenía delante mía, de 2 a 4 jugadores con partida de la cena aproximadamente unos 20 minutos y a partir de 8 años, lo edita en castellano Buscalume y Breogame, que de aquí le mandamos un saludito y su autor es José Luis Trasierra y está ilustrado por María Eivis, vale, bueno pues tenemos aquí un juego que salió por campaña de mecenazgo y que ya está aquí en físico, que ya lo vamos a tener en la mano y vamos a ver los componentes de este fantástico título y un poco abrir boca de qué es lo que trae este juego por dentro. Dice por aquí, guía a tu clan río abajo en una peligrosa carrera de ciegas a través de la niebla, las rocas y las trampas de clanes rivales. Conseguirás el favor de la diosa Navia. Vale, y tenemos por aquí, yo creo que estos son como vikingos, ¿no? Bueno, vamos a la pantalla cenital, ya, ya, eso dicen todos, dice por aquí de sobrado. Bueno, la suerte, la suerte, están ahí hablando del torneito que tenemos mañana mismo. Y bueno, aquí tenemos, la verdad es que la portada está bastante chula, ilustraciones del juego me gustan bastante. ¿Y qué no encontramos? Pues instrucciones en diferentes idiomas, en cuatro idiomas, a nosotros nos interesa estas que son las del castellano. Vale, pues componentes, preparación de la partida, objetivo, cómo se juegan las cartas y ya está, ¿vale? O sea, sencillito. ¿Y qué no encontramos por aquí? Pues una planchita con troquel, ¿vale? Aquí tenemos más troquelito, más troquelito por aquí. Y luego un macito de cartas que parece ser que tiene, si tiene aquí una breve fácil. Así que buenas tardes, bienvenido a todos los que estáis incorporando al directito. Y aquí tenemos un macito de cartas que lo hemos hecho a un lado. Uy, se va a quedar la breve fácil entrelazado en los dedos. Bueno, fin, ahí tenemos cartitas con una serie de personajes muy simpáticos en unos barquitos de vela que se mueven de viento de levante para llevarte a cualquier parte. Y la verdad es que, como digo, las ilustraciones son muy simpáticas. Aquí arriba tenemos, entiendo, el efecto de la carta y la ilustración totalmente bonita, ¿vale? Como digo, bueno, esto es simplemente este vídeo es para ver un poco los componentes, pero lo probaremos, os traeremos la explicación, la reseña, qué nos ha parecido, todas esas cositas. Pero mientras tanto podéis comentar en el vídeo que os parece este fantástico título, si lo tenéis, si habéis participado en la campaña de mencionado, no sé, un poco ese feedback que siempre os pedimos. Y como siempre, si ha gustado el vídeo, dadle a me gusta, suscribiros, seguiros en las redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!